con las labores propias de su sexo, debe de haber labores propias de su edad ah ya por cierto estamos al aire ya estamos en el aire a ver, ustedes que prefieren labores propias de su sexo o labores propias de su edad tú que prefieres Oscar yo prefiero las labores propias de la edad que me gustaría tener ya ves que yo nunca me consuelo ni me conformo no nada, pero bueno eso no está nada mal las labores de la edad que uno quisiera tener ya me acuerdo ya para no variar salí raspado porque me quería quedar en esta soy verdaderamente una calamidad ya ves, estás en una perfecta comunión con tu ser o sea, como dice Milán Kundera estás en el mero kitsch estoy en el mero kitsch sí, efectivamente en una comunión categórica con el ser así lo define en la insoportable levedad del ser eso me parece bien déjame contarles un chisme porque pero no con eso cuéntame, cuéntame no, no, es que el chisme que tú y yo descubrimos hoy vamos a en teoría vamos a hablar de librerías pero Oscar se me quedó bien oye, qué buena idea muy bien yo dije que sí porque me pareció una gran idea y ahorita me dice Oscar oye, eso de las librerías está bueno pero qué se puede decir de una librería bueno, pues mira entonces por eso es un gran tema el que tenemos hoy no, es un gran tema mira, vamos a definir las librerías en primer lugar definámoslas son supermercados para el espíritu ¿te gusta por ahí? me gusta supermercados para el espíritu uno llega con su bolsita y recorre los anaqueles y va agarrando los productos que considera necesarios para su dieta espiritual ahí estás pasmado no sé si sigues ahí o te me quedaste tan engarrotado que ya no sé si estás de acuerdo conmigo o me estás dando puro avión o ya se te fundió el internet a ver resuélveme esta terrible incógnita oye, yo sí regreso y tú no ¿qué le pasará a tu cámara? pues señores estamos sin José Luis así es que en lo que se reconecta pues yo voy a echar memoria de la librería más antigua que conozco y es una librería que curiosamente puso en México hace como 50 años pues en uso lo que ahora prácticamente todas las librerías practican la estantería abierta me estoy refiriendo a la librería de cristal que eran estaba a un costado de la Alameda donde ahora por cierto se pone la feria del libro acá sucederá hace unos días en ese lugar estaba pues una construcción francamente de cristal por eso empezó a denominarse la librería de cristal y tenía una forma sinuosa como si se engarzaran dos ochos o un ocho y medio o sea dos tres círculos que permitían un recorrido y ir viendo ahí una serie de cosas y enamorarse de los libros gracias al tacto mi querido José Luis te acabas de perder la historia de las librerías no no oí el vídeo en lo del tacto me encantó pues estaba contándoles para que nos ensartemos por ahí a lo mejor te acuerdas de la librería de cristal que estaba junto al palacio de las bellas artes si en la avenida y que tenía estantería abierta pues la verdad es era un costado era una librería de cristal que les decía tenía forma como de un doble ocho porque se hacía así oblonga y uno podía recorrer cosa que era muy difícil en aquel tiempo en aquel entonces sucedía con las librerías lo que pasa todavía hoy en la casa matriz de 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 la librería de Porrúa hay un mostrador y detrás están los libros y el cliente está afuera exacto entonces tienes que llegar con una lista de libros y solamente te llevas los que ibas a buscar y esta estantería abierta de la librería de cristal permitía un recorrido entre los anaqueles y más allá de la merma que siempre me imagino que ha sucedido tenía la ventaja de poder enamorarte de libros gracias al tacto y a la leída de la solapa o alojeada de un capítulo y ahora eso ya no tiene gracia porque ya todas las librerías son de estantería abierta uno se pasea como en un súper como en un súper fíjate que la primera que hubo aquí en México de estantería abierta se llamaba librería moderna si mal no recuerdo ah caray anterior a esta que te digo yo de la que estoy hablando de 1913 ah no ya no había no había yo llegado aquí está bien que me achaquen una edad que según las labores propias de mi edad sería estar difunto claro pero pero no 1913 1913 librería moderna moderna en plena revolución un librero decide un español decide poner una librería moderna entonces esta librería tenía de un lado una papelería como se usaba en aquella época librería y papelería eran casi sinónimos y luego en el cuerpo de la librería tú entrabas y estaban los anaqueles abiertos solo había un pequeño mostrador para la para la registradora de estas que todavía eran de campanitas y que no te las podía robar no por no por falta de ganas ni por falta de peligro sino por el peso exactamente o sea a los dos tres pasos abandonabas el botín y tenía un café adentro ah caramba el modelo gandhi viene desde antediluvianas exacto entonces tenías un café y si tú no querías tomar café tampoco había problemas porque en algunos lugares de la librería habían instalado sillones es decir tú agrabas tu libro ibas lo que sí te pedían es que no fueras a leer mucho de manera educada los los por favor no me la vuelvo a biblioteca no me la vuelvo a biblioteca y entonces ahí estaban pero no solo eso de pilón tenía un salón para presentar exposiciones obras de teatro y hasta presentaciones de libros ah caramba presentaciones de libros así con misa con tres curas como todavía le hacen ahora exactamente profesional exacto pero más solemnes que ahora ya te imaginarás aquella de haber sido un plomo pero en esa librería que te estoy contando la moderna se presentó la primera exposición de un pintor desconocido de pésimo gusto el pintor puras cosas pintarse con negro a lo baboso de puras pirujas prostíbulos y lugares no santos que hoy se llama José Clemente Orozco no me digas que ahí debutó en una librería pues estilísimo el modelo Gandhi el modelo Gandhi es decir cualquier librería contemporánea hoy o sea no hablo de las que han conservado solo la estantería sino estas que son librería más cafetería más 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 y vendedora de llaveritos este además de esto bueno pues ese modelo ya estaba funcionando pero fíjate que yo creo no sé si estés de acuerdo conmigo que el chiste de las librerías es que además de todo esto en ellas ocurren cosas maravillosas déjame contarte de una nada más si como no y tiene que ver con estos días por eso se me ocurrió esa librería en particular en París del otro lado del Sena pero apuntando para Notre Dame hay una librería que se llama Shakespeare and Company la librería tiene un poquito más de 100 años funcionando y siempre ha sido un mulabar o sea quiero que quede claro lo que pasa es que esa zona es casi el barrio latino está muy cerca de la Sorgona exacto y pues pues mira perdóname pero muladar muladar me cuesta trabajo admitirlo no bueno ahorita tú me dirás yo voy a intentarte convencer de que era un muladar es un muladar bueno a ver la librería en cuestión además de vender libros tiene una cualidad no vende ningún libro nuevo o si vende un libro nuevo es por una casualidad que nadie se ha preguntado ni nadie podía explicar es una librería que vende cosas viejas y tiene cosas viejas pues lo que fuera viejo libros usados sí sí y sin problema bueno es la única librería que yo sepa en el mundo donde llega alguien por ejemplo como Oscar de la Borbolla y dije oiga señor de la Borbolla maestro de la Borbolla usted que viene a Shakespeare and Company ha publicado algún libro contesta contesta sí 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 te he publicado varios tengo muchos un par de otros ¿tiene usted algún proyecto literario que necesite un apoyo becario? uy te necesito aunque no tuviera el apoyo literario aunque no tuviera el proyecto literario bueno pues entonces con tú decir esto y demostrar que has publicado algo de manera automática te puedes quedar a vivir en la librería ya ya colijo porque se vuelvo yo un mulabar pero no como decía Bruno Marx no me gustaría pertenecer a un club donde admitieran gente como yo en esa librería pues si hay gente como yo estamos perdidos estamos perdidos entonces tú puedes el problema es que no hay habitaciones nada más está la librería entonces tú sacas tu sleeping bag y te duermes y te puedes dormir no sé novela pero a ver espérate ¿cómo que sleeping bag? sí pues ¿qué querías? ahora que se está gastando tanto de balde en empaques de Amazon pues hay muy buenos cartones que se extienden y que darían mi talla ándale pones un cartón así largo y quijotesco y ahí te tendías a dormir eso eso esos son los tapetes contemporáneos los tapetes te tiras en tu tapete contemporáneo y no solo eso tú para vivir ahí y tener garantizada la comida que según todos los que han estado no es mala es malísima no es asquerosa es asquerosísima porque consiste en lo que el dueño que bueno el que fue el dueño ya murió a los casi 100 años ahora la tiene la hija el dueño era una suerte de hippie que creía que las latas caducas eran las más sabrosas y la verdura que tiraban en los mercados era todavía más buena entonces recogía todo esto lo vertía en un perón y tú tenías un potaje ahí ese potaje baño no había bueno sí había pero normalmente estaba tapado a unos pasos y se llamaba el cena no allá adentro era una de las cosas más terribles el baño entonces la gente se iba a bañar a los lavabos al baño de un café que estaba enfrente ahí se lavaban los creadores y tú lo único que tenías que hacer era dos cosas tus labores eran dejarle al dueño de Shakespeare and Company tu autobiografía en un pequeño número de páginas y podías permanecer y en segundo lugar demostrar que algo ibas a hacer algo algo quiere decir como bueno pues me voy a poner a leer la obra completa de Guillermo Prieto o me voy a poner a leer el anaquel de cocina o el de novela erótica en fin algo así tú tenías que tener un proyecto más o menos con esa claridad y esa precisión que por supuesto podías abandonar sin ningún problema y ya te quedamos es un sitio verdaderamente de ensueño de ensueño ahora pero a ver tienes la noticia de las biografías que se conservan ahí gracias a esa hospitalidad sí es a lo que voy y déjame contarte de cuando ellos hacen sus proyectos editoriales uno de los proyectos más editoriales más famosos de Shakespeare and Company ocurrió hace 100 años exactamente en esa librería se sentaban a echar café a fumar mota a hacer todo lo que no debes de hacer ser una persona decente y bien recibida se sentaba el dueño de la librería junto con un señor que se llama James Joyce acá la bailarina un señor que se llamaba ay ay se me acaba de olvidar Cocteau y compañía se sentaban ahí a echar café y ellos publicaban un libro cada año porque no les daba pa' más o sea el negocio nunca dio pa' más quiero ni la cosa editorial ni la librería no olvidemos los centavos esa esa es una cosa burguesa que a nadie le preocupaba y el primer libro que publicaron hace 100 años se llama Ulises ese Ulises nació ahí nació ahí qué maravilla de historia José Luis esa sí no me la sabía yo pensé que habría publicado pues un librito ahí flacón el retrato de un artista adolescente o alguna de esas cosas el Ulises el mero Ulises el mero mero Ulises como a James Joyce se lo habían rechazado de todas las editoriales por cochinote y puercote incluso hay juicio contra el Ulises por maravilla e inteligible pues estos que eran muy modernos lo publicaron pero también publicaron a Cocteau tú dime alguien importante ahí estuvo y ahí están en el archivo de la librería la autobiografía de Joyce la de Cocteau la de Truman Capote la de Burrox la de Bukowski la de tú dime quién o sea que todos los que ahora leemos con avidez y y babeando sobre las páginas por el asombro tuvieron este mecenas exacto pues ya ves cómo no estaba tan mal el proyecto de Mauricio Achar pues no con Gandhi porque fíjate que Gandhi sin sin invitar la la cena ni el desayuno ni la comida porque bien que cobraba los baguetones ni el café pues si habría un espacio en la antigua librería Gandhi la que ahora son el corporativo exacto ahí se abrió un espacio donde convivían pues todos los que no sé en unos 50 años eran recordados como los nombres fuertes y altos de este país claro y a lo mejor hasta de hasta de países eh eh circunvecinos porque ahí se la pasaban pues por lo menos un par de viejos que yo conocí y le estuve a precio estaba Sánchez Vázquez instalado sí era uno de los habituales Arrigo Cohen estaba también ese es el tercero y estaba también Tito Monterroso claro aunque Augusto Monterroso tenía su casa a la vuelta porque ese señor se acomodó bien en la vida sí él sí sí sabía vivir bien eso hay que de todos modos frecuentaba mucho esa antigua Gandhi porque estaba la pared de de todos los todas las publicaciones de Gredos las de los latinos ajá y me consta porque lo platiqué con él ahí que él nada más leía autores latinos y las ediciones de Gredos iban en bilingüe porque quería aprender a escribir correctamente mira si no le funcionó el proyecto ah no 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 el chico escribe como escribía como Los Ángeles pero 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 ahí estaba eso esa es una maravillosa esa idea de la librería como un como un espacio donde además de 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 venderse libros se hacen locuras es decir se escriben otros libros como si no bastaran los que tienen donde se escriben los libros que tal vez existirán como si no bastaran los que se tienen es decir es como un machetazo a caballo de espadas no sé cómo se diga técnicamente no sí pues sí se dice bien así es que fíjate que cuando el librero más allá de del negocio de los libros y de los llaveritos tiene tiene una visión como de de comprensión de las vicisitudes del artista eso pues yo creo que adquiere una especie como de ética profesional de de darle darles un poco la bienvenida de dejarlos incorporarse de presentarles una oportunidad ahí para que germinen prosperen se desarrollen y pues esa era la gracia de mauricio sí de mauricio achar quiero decir por supuesto sí 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 y también la gracia de mauricio que creo que nadie que nos esté viendo está entendiendo es la de los llaveritos sí la de los llaveritos ese es el tino esto lo contamos cuando invitamos aquí o invitaste tú porque yo no lo había invitado pero a Beto a Beto Alberto Achar y yo lo sé y lo conté aquella vez porque pues te la te la cuento de nuevo porque ya ves que la gente no se queda no importa total Mauricio se fue con la encomienda a no sé qué feria internacional de libros en el extranjero y la idea era ir a comprar pues un contenedor de libros ya había hecho algunas incursiones y alguna vez se trajo por ejemplo una tonelada o varias toneladas de libros de los dibujos de de Vargas el ilustrador de Playboy eran unas muñecas preciosas y se traía así toneladas de libros sobre todo de de arte yo tengo por ahí un montón de colecciones de arte oriental y cosas que vendía en los en los estantes callejeros a un precio irrisorio pues esta vez Mauricio se fue con la encomienda gracias a su ojo y criterio librero de traerse algo que pudiera salir muy rápido y y resultar pues una contribución para la librería y regresó con un contenedor compuesto en su totalidad por llaveritos y lo habían puesto pero como lazo de cochino en la junta de todos los los accionistas de Gandhi o no sé quiénes eran todos los mandamases que estaban ahí junto con él aunque él era el mero mero de todos modos nosotros tenían voz y voto bueno pues lo habían regañado hasta cansarse y salió muy deprimido y se fue a la mesa donde yo estaba y me dijo me acaban de regañar y por qué Mauricio no te dejes tú eres el dueño córrelos no no puedo y por qué te regañaron pues es que compré y me enseñó una cochinada un llaverito y me dijo es que compré un contenedor con puros de estos y entonces yo aunque tenía suficiente sangre patafísica en el organismo como para comprenderlo también me puse de lado de los que lo habían regañado y le dije ya ni la friegas Mauricio ¿cómo se te ocurre eso? ¿tú cómo te metes la cabeza semejante tarugada no puede ser y me dijo unas muy memorables palabras se van a vender poco a poco pero se van a vender todos y ¿te acuerdas el ingreso que representa para las librerías Gandhi actualmente la venta de todas las cochinaditas que se venden detrás de las cajas no me acuerdo cuánto era creo que era 10 o algo así era como el 10 o 12% o lo cual es una cantidad muy 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 pero no nada más de Gandhi llegas a cualquier librería y también venden sus pinches yaveritos no por supuesto en el péndulo hay en todas las librerías hay incluso en Porrúa en Porrúa también venden cualquier cantidad de cosas es decir una librería que hoy se tenga respeto tiene que rendirle pleitesía a Mauricio con los pinches yaveritos que inauguró una zona absolutamente rentable de objetos que tienen no sé una especie hay títeres hay relojitos de arena hay toda clase de porquerías que sirven no sé como como juguetes para intelectuales ándale hay uno perdón que me salga de tema pero esto lo tengo que contártelo a ti porque nadie me lo creería salvo tú a ver Pati y yo durante mucho tiempo hemos tenido la cosa de que me vas a regalar en navidad muy bien y al que pregunta le contestan siempre lo mismo un tope de puerta un tope de puerta ese va a ser tu regalo de navidad bueno entonces nosotros pensábamos que no había nada más despreciable en el mundo que un tope de puerta pues el otro día en la librería entro y topes de puerta de diseño o sea no creas que cualquier tarugada no aquello era así muy glamoroso entonces yo dije le voy a comprar uno a Pati para navidad pero yo dije no mejor no tuve la tentación de comprarlo y decir ten tu tope de puerta mira Beatriz algún día de esto se aferró a un tope de puerta pero Ruedo resultó tan bonito que lo pusimos encima de un como librero ese tope de puerta que ahorita no te puedo mostrar porque te voy a enseñar el que yo tengo como tope de puerta a ver ve 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 tráelo tráelo pero primero te platico el de Beatriz es un tacón es un zapato de tacón rojo chiquito que la punta se encaja bajo la puerta porque no se está azotando pero está tan lindo que lo pusimos arriba y la puerta sigue volcándose pero yo te voy a enseñar los topes de puerta que hay en esta tu casa que es mi estudio mire usted vamos a hacer un paneo aquí cuidado cuidado no sé si se alcanza a ver te voy a prender la luz ah cierto son las hachas tengo hachas por toda la casa tiradas en el suelo entonces esos son los topes de puerta unas hachas esos son los topes de puerta y estoy aprovechando para cerrar la ventana porque ya está entrando el frío de la noche no déjalo entrar acá hace un calor en Puebla pero canijísimo está africano así a lo mejor llega por la ventana no fíjate que aquí hacía calor hace rato han de saber que yo estoy en el DF como Dios manda y no como José Luis que se va de vacaciones todo el tiempo a la menor provocación a la menor provocación huya Puebla ya me instalé de nuevo ya estoy ya estoy José Luis bueno pues muy bien muy bien los topes de puerta de veras que también pueden son parte de toda esa decoración estrafalaria que venden gracias a los llaveritos de Mauricio de Mauricio es decir provocó una revolución en el diseño del objeto cotidiano ya para acabar pronto es el Marcel Duchamp de las librerías ándale es el Marcel Duchamp de las librerías eso me gusta me gusta me parece buenísima la definición no importa que no sea cierta vamos a fingir que lo es no me salgas con que en el siglo a principios del siglo en la librería moderna también vendían llaveritos porque entonces sí me suicido no, no, no es así el llaverito es una contribución de Mauricio sin lugar a dudas al ámbito librero pero fíjate que además de las librerías estas como la que te conté ahorita la de Shakespeare and Company hay otra cosa que la gente nunca se pone a pensar tú llegas a una librería y estarás de acuerdo conmigo que parece un lugar pacífico tranquilo como que llama gente de paz sí gente cuerda puras personas que quieren como tú decías hace un momento como elevarse el espíritu al alimento espiritual así a puro paginazo crecer el espíritu bueno pues es más o menos digo yo sugiero que lo lea pero también si se dan a lo mejor se logra pues a paginazos está bien meterse a cucharadas la cultura exacto bueno pues hay algunas librerías en esas librerías que todo parece que es así la verdad es que no es así bajo todo ese ambiente que parece monacal sensacional corren una cantidad de orates no 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 tú habla con cualquier librero que tenga más de tres años trabajando en cualquier librería de cualquier parte del mundo de igual si es en Anchorage Alaska la ciudad de México Beijing o lo que sea y lo que les pasa a los pobres vendedores es tan triste tan triste tan triste que tú dices yo no sé cómo nos han convertido en homicidas mira te pongo a ver de la vida real tú llegas a una librería y le puedes preguntar a cualquier vendedor oiga a usted ya le pasó lo de la tapa verde y te va a decir sí ya me pasó lo de la tapa verde ¿cómo es eso? pues es re fácil llega un idiota a la librería llama al vendedor se le queda viendo fijamente y le dice oiga fíjese que leí en 1965 un libro que me gustó mucho no me acuerdo cómo se llamaba pero tenía tapa verde ¿no tiene? te juro que ese es un clásico ese es es absolutamente un clásico es un clásico y pase todo pero no solo está el de la tapa verde nunca falta el del cretino el del cretino entonces también los pobres vendedores de librerías padecen a los cretinos es decir llega y te dice oiga tío ¿cómo me vende usted unos libros para que me los ponga atrás en la torre estoy hablando de mí no no es cierto y que parezca que soy muy culto claro no él no había leído a Luciano con el ensayo del hombre que compraba libros para parecer inteligente y nada más leía los títulos e inventaba todo lo demás y pasaba por lo que era un idiota entonces hay gente que llega y dice me da estos libros así pero no creas que eso lo hizo hay gente que llega y dice oiga me enseñas un libro y esto pasa en las librerías de viejo yo lo he visto que suceda llegas a una librería es así como las de Mercurio López Casillas que te venden libros del siglo diecisiete en adelante y le dice el cuate que llega oiga le vengo a vender un libro muy viejo ¿cómo cuánto me da? pues depende de qué libro cuál sea su estado qué tan viejo sea no, no es un libro viejísimo y está en su empaque original entonces tú dices seguramente es un libro indonso que todavía no ha sido desvirgado ahí con una plegadera no, no, no y dice mire le traigo este es de 1986 pero ya está amarillento pero ya está amarillento y sigue retractilado y por lo tanto pues es un libro antiguo y entonces el pobre librero pues queda desarmado es decir la librería es un lugar donde confluye una cantidad de gente rara absoluta yo leí un libro maravilloso que publicó un creo que es escocés una librería escocesa donde empezó a anotar durante 30 años la gente loca que llegaba a su librería y lo que le pedía ah y el libro se llama cosas que suceden en una librería no recuerdo el autor pero está publicado por mal paso eso sí lo tengo muy muy presente tengo yo y entonces ahí viene por supuesto la del librero verde la del coñazo que te dice oiga yo quiero quiero un gente una mampara claro y otros que llegan y le dicen oiga esto es una librería sí le puedo dejar a mi niño en lo que voy al salón de belleza o la familia que lleva a sus niños y están destruyendo toda la sección infantil y juvenil porque los soltaron sin bozal a los niños ya ves que no 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 es neta o sea yo lo he visto como llega y se trepan a los libreros y destrozan todo y llega el librero y les dice oiga señora pues es que vea lo que están haciendo pues que los libros no son para jugar y para leer después de comprarlo señora o sea no no usted se viene a jugar aquí y a destruir acá se va a su casa y ahí se destruye usted solita el pago hay que pagar no mira yo creo que las librerías yo lo he visto son son lugares sobre todo estas estas que tienen toda la parafernalia de cafetería y ciertos sillones para sentarse y demás son lugares de encuentro si la cafetería de Gandhi yo creo que era el centro de reunión de un montón de células subversivas que ahí se ponían literalmente a conspirar compartiendo un café y jalaban el café porque eran todos compañeros de la misma secta y también se dan unos encuentros amorosos interesantes sí en las librerías sucede que se levanta la mirada del café un poco enroscada las pestañas gracias al vapor que sale de la taza y entonces se clava una mirada hacia allá que es respondida por una mirada de allá que viene para acá pero con una cierta vaga así que se escurre porque están tomando un vaso de agua y ahí comienza todo un romance ¿sabes quién cuenta de una manera prodigiosa la vida de los lectores que van a librerías pues Ítalo Calvino ¡Claro! en Si una noche en invierno un viajero estos dos lectores que acuden primero comprar el libro un lector y una lectora y luego cuando llegan a cambiarlo porque piensan que está mal compaginado comienzan una relación estrechísima y de esas cosas suceden también en las librerías yo conozco un caso de alguien que iba allí a la Gandhi al café de la Gandhi porque era como su cancha para ligar ajá él estaba en la prepa y entonces pues como era timidón pues no alcanzaba nunca acabar de invitar a alguien y cuando logra invitar a alguna de las de las chamacas que le gustaban tú decías bueno ¿a dónde la llevo? porque si la llevo a algún lugar que no sea como mi cancha me va a sentir apabullado y me va a derrotar la chamacona entonces en cambio si me la llevo a un lugar que sea como mi cancha pues ahí sí yo voy a apabullarla ¿no? ajá y se daban al lugar con la chamacona ahí a Gandhi a las minsanim y se sentaba de un lado él cuando andaba así muy echado para adelante esto es real pedía un café capuchino cuando no andaba todavía medrozón porque la chava sí se imponía pedía solamente un jugo de naranja con ¿qué era la otra cosa que le ponía? no me acuerdo era naranja con naranja con zanahoria exacto naranja con zanahoria un batido horrible que yo no sé por qué un batido horrible consumiendo las personas bueno pues pedía eso adivina quién es ¿quién? Juan Villoro Juan Villoro Juan Villoro qué mal gusto tiene para los batidos no 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 a mí me parece no pero si ahí te das cuenta a la hora de en el ligue total ya en tu cancha pides un café capuchino perdón que lo diga yo creo que ahí sí sí como que sí no se echa uno un express para impresionado exacto y que sea doble exacto aunque hagas caras y sin azúcar y sin azúcar se ve que eres azúcar un puro intelectual pero pedía un café eso o el de naranja con zanahoria y ahí se lo echaban y bueno lo que no sé aquí ya ya he de confesarte si ahí fue donde conoció a Claudia Valls su primera esposa y si se la llevó a Gandhi esto nunca lo he lo he podido averiguar más bien nunca lo he preguntado pero un día se le había preguntado a los dos y decir bueno a ver ya fuera ¿dónde comenzó aquel romance? ¿dónde comenzó aquel romance? pues déjame contarte de esas experiencias raras que a mí también me tocó presenciar ahí en Gandhi había un sujeto desagradabilísimo porque pues imagínate que venía rapado de la cabeza y se le notaba la cicatriz que le daba la vuelta hasta el otro lado de la frente porque alguna vez lo habían destapado destapado para intervenir era pues yo me he ido un ochenta y tantito este debe de haber medido casi el uno noventa y siete los dos metros era muy muy alto flaco 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 y los colmillos se le pronunciaban como a los vampiros clásicos cuando entraba a mí me causaba cierto resquemor y afortunadamente tenía la costumbre de irse hasta el rincón entonces me quedaba lejos y yo sin embargo estaba siempre atento porque le tenía miedo no por supuesto evidentemente llevar una un martillo y una una estaca por si las pues mira no no pasé a eso Beatriz y yo lo veíamos y nos causaba cierta repugnancia la verdad era muy desagradable el tipo y tenía la costumbre de pedir cinco cafés expresos y se los ponía adelante como si fueran caballitos de tequila y uno otro 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 y otro extendía unas hojas y se pasaba así como atorado todo el día estaba así yo lo veía y me me llamaba la atención pero pues y un día levanto los ojos me agarró desprevenido levanto los ojos pero levantar los ojos para verle la cara hasta ya rinísima y me dijo con voz de esas así cascadas vengo a darte las gracias y las gracias porque me puso delante el cuento de los locos somos otro cosmos y me dijo que gracias a ese cuento su psiquiatra del fray Bernardino le había disminuido la dosis de tranquilizantes me ha apiado de él y que ahora me quería invitar uno de los cafés que ya no se tenía que tomar porque gracias al café lograba un poco compensar el somnífero que le metían y estar más o menos alerta despierto ese cuate era un gran poeta se llamaba Oscar García Rubio él sacaba reseñas en la revista plural ¿sí? y publicaba por ahí de vez en cuando unos poemas a propósito de los chochos amarillos los chochos naranja y era una especie de Antonín Artoff pero a la mexicana yo terminé perdiéndole el miedo la repugnancia y llegué a quererlo mucho Fira fue un amigo entrañable unos años y se murió un día se murió de sida y se acabó la historia yo lo yo estaba escribiendo cuando él muere el monólogo de la muerte ese monólogo lo estaba entregando por partes se llamaban cartas de la muerte lo estaba entregando en el siempre y tenía yo la intención de hacer unas cinco, seis o siete entregas y cuando se murió yo iba en la entrega número tres y por eso el monólogo es tan breve porque el material ya no lo pude seguir desarrollando por su culpa hay un montón de textos sobre todo en las supronías donde lo menciono como muy cómplice en las aventuras de los locos se llamaba Oscar García Rubio por ahí es un dato que dejé escondido ahí como una especie de pues de muestra de amistad cariño por este tipo ¿quién? pues ha sido de los más extraños que he conocido en las librerías o que he conocido en mi vida pues claro no, no, no cotiza fuerte porque era una apariencia como de nosferatu con poita maldito cafetero un tipo un tipo entrañablemente dulce y cariñoso fíjate contra toda la apariencia de verdad ahí sí la naturaleza se equivocó metió un alma buena en un cuerpo horrible no, no y con un mal terrible y un psiquiatra terrible para acabar un psiquiatra que se apiado de él claro pero gracias a la literatura lo cual esa ya es esa ya es una ucronía pues esta es una esta es una crónica real es un no, no, no ahora sí me dejaste frío es que pues pasan cosas muy raras en las librerías te digo que yo no estoy seguro pero creo que por lo menos todo el comité de lucha de alguna de las huelgas que paralizaron la universidad sesionaba en la cafetería de Gandhi sí era como como un refugio para toda clase de locos o visionarios según quieras sí, no, no, no pues no importa no, no eso es eso me me apanta pero fíjate lo que son las cosas antes de de la aparición de Gandhi el café y la y el libro solo tener un espacio en la librería del Prado ahí en Reforma digo en Habería Juárez perdón en Habería Juárez y antes de la de la librería del Prado parece que solo la moderna que no sé cuánto quienes iban a tomar café pero en la del Prado pasaba algo parecido ahí era donde tomaban café unos desconocidos que hoy se llaman Custinio Pacheco habría que compañía habría que revisar no sé alguna de las historias que hace esta doña Clementina Díaz y de Obando ándale porque si recrea la la vida a principios del siglo veinte al menos ajá y pues Gutiérrez Nájera y Juan de Dios Pesa y todos esos deben de haber merodeado alguna se me hace que era más bien cantina eran más bien cantinas es el caso o pulquería porque bueno ese era Guillermo Prieto seguramente el de la pulquería pero hay un libro de Rubén M. Campos que se llama El Bar Bocetos de la vida literaria de hoy ajá este momento de finales del diecinueve principios del veinte y te cuenta todas las las cosas cantineras y no cantineras pero siempre vinculados con el alcohol de los escritores de aquella época grabadores y pintores digamos todo este gremio pero era como tú bien lo dices era un gremio de cantina no era un gremio de café sí yo creo que quizá el primer café que sobre todo convocó a muchos periodistas que no le hacían feo al alcohol dígase dígase de paso así como en la Toleduc La Habana exactamente La Habana La Habana en Bucareli y Bucareli enfrentito del Valdera chino ajá sí no Bucareli y Valdera son paralelas son paralelas no bueno no me acuerdo cuál es la que atraviesa no sé pero está muy cerca el reloj chino a una cuadra del excelsior a una cuadra universal en fin a una cuadra de lo que hoy sería el milenio la tele milenio sí lo que se llamó alguna vez la esquina de la información exacto fíjate que yo estaba en la secundaria y como en aquellos tiempos me la daba más de intelectual que ahora para que se me notara para que se sintiera para poder tener la vivencia de lo que era ser un un intelectual un escritor no había escrito más que dos o tres calcetines por ahí pero me iba yo a La Habana y ahí veía a los otros en la mesa y no lo reconocía seguramente me topé con León Felipe claro él era habitué de ahí sí el educa sí y pero también era era este espacio que presagiaba lo que sugería en La Habana tú te has de acordar ese café que la barra de La Habana tenía alcohol ajá las botellas yo nunca yo yo las veces que fui a La Habana siempre fui hasta por ahí de las cinco de la tarde nunca llegué a la noche porque de noche ya me parecía que eran rumos de que más valiente temprano han sido muy valerosos pues pero tengo la impresión que a cierta hora aquellas botellas se descorchaban yo supongo yo tampoco lo puedo investigar porque yo no solamente iba por la tarde yo en la mañana en la mañana cuando me iba de pinta de la secundaria a tomarme un café ahí y sentirme ya consagrado eso está bien oye voy a hacer una pregunta indiscretísima y que pedías un lechero como Villoro o pedías un express como de la borbolla ya yo ya ya pedía desde entonces desde chiquito siempre me aficioné al express mira si ya no tomo café ahora porque me deja totalmente insomne pero cuando me doy una licencia es que si me gusta el sabor del café y has de admitir conmigo que en alguna época México no tenía más que café de calcetima horripilante en todos los restaurantes daban unas porquerías de café cafeterías eran marrísimas y el único que hacía el café con este extracto de máquina italiana era La Habana yo creo que por eso se volvió el centro de atracción mientras que en cualquier lugar de Europa o en general de todo el mundo uno puede pedirse un café decente aquí en México era muy muy difícil tomar café bueno y había otro que era un turco que estaba más hacia el centro que también tenía en su maquinita así ese cual sería porque no lo no lo todavía hasta la fecha está creo que se llama el sheiko o algo así tiene un nombre medio turquete y incluso hay uno en un centro comercial este Galerías Insurgentes sobre la calle de Parroquia hay uno de estos cafés que tienen la misma idea del café de La Habana aunque estén en un lugar más o menos elegantioso es una mugre espantosa y fea Emir el café el Emir el Emir tiene una cantidad de supursales igual que Gándima yo no sé si sean franquicias en ese caso pero si hay muchas supursales del Emir no son los mismos dueños y te sirven exactamente lo mismo en los lugares igual de feos o sea si fuera franquicia alguno hubiera hecho algo por mejorar la escenografía eso estoy seguro o sea no 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 lo que está para mi defensa de que sigan son los mismos dueños los del Emir es que todos son feos y ese es tan antiguo como La Habana viene desde no no es más reciente es mucho más reciente pero pero ahí estaba pero también hay los cafés míticos a ver ahí tengo un torito cafetero a ver a ver a ver tú nunca tuviste curiosidad por ir a la avenida Álvaro Obregón antes avenida Jalisco a conocer el café de nadie fíjate que ese cafetín nunca lo pude encontrar cuando me enteré de su existencia ya no estaba a ti sí te tocó a mí me tocó yo sí hice la excursión yo por supuesto yo yo también ahí en la Roma todos éramos de vanguardia pues un poco trasnochadona pero pero tú estarás de acuerdo conmigo que éramos la vanguardia entonces yo quería ir a conocer aquel lugar mágico donde había nacido Stridentiopoli no sólo Stridentiopoli el único movimiento de vanguardia que tenía fuerzas armadas a su lado por el lado de parte del general Jara o sea es decir esta cosa maravillosa pues yo sí hice toda la averiguación y llegué al café de nadie que era un pinche lugar horroroso 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 es este óleo cubista que yo miraba cuando iba a entrar yo dije ahí iba a estar así todo cubista no ni madre era un café de quinta horroroso feísimo descuidado y era de estos seguro que te acuerdas estas mesas que eran como deformaica fingiendo mármol ajá pero que rápidamente se deslavaba el color y quedaban unas manchas blancuzcas o cafés y en el en el filo de la mesa se despegaba la tapa y entonces se enroscaba ándale pero ponían para evitar el enrosque un soplo de lámina como acanaladita ajá sí sí las conozco entonces tenía esas mesas mis antebrazos saben de esas cochinadas y te lastimabas y estas sillas que eran de tubo medio redondeado con unos cojines espantosos que pesaban tonelada y media bueno ese era el café de nadie yo la verdad es que cuando volví a leer el café de nadie de los estudiantistas cuando leí la señorita hay ¿cómo se llama la señorita? ¿cuál? la novela es de estudiantista la señorita bueno no me acuerdo la señorita no sé qué diablos pero dejamos la señorita porque señor o sea eso sí está claro que también sale el café de nadie bueno yo yo soñaba y pues resultó una decepción eso quiere decir que como la librería Shakespeare and Company no es lo mismo que te la cuente James Joyce o que te la cuente en tus propios ojos cuando atestiguas fuera de la magia literaria la realidad de las cosas qué horror exacto yo por ejemplo una de las cosas que jamás haría sería ir a conocer Shakespeare and Company con lo que he leído me parece que es mejor quién sabe ahora si le quieren meter porque te digo que es un barrio por eso lo ponía en duda que fuera un un chiquero porque todo ese barrio está súper cotizado pues es la parte digamos del núcleo de los paseos intelectuales y entonces todo por ahí está muy bonito pues mira la librería el lugar era yo he visto las fotos digamos antes de la pandemia hicieron muladar pero el dueño de Shakespeare and Company no sé si la hija haya resistido resistió con su edificio desvencijado cañonazos que ya quisiera Álvaro Obregón haber dado porque además les tocó en la época de la ocupación nazi y mil cosas pero el dueño de la de la librería decía que la ocupación nazi no era problema que los vanguardistas eran buenas gentes muy decentes y sobre todo sobrias pero que lo que él no toleraba eran las empresas constructoras de hoteles porque lo que querían las empresas constructoras de hoteles era comprar ese lugar si pues te digo que es un sitio pero hiper privilegiado claro tres o cuatro pisos y entonces para poner ahí un hotelazo sensacional y tirar a la basura el proyecto de Shakespeare and Company que era pues una chifladura una chifladura pero fíjate también hay librerías tristes tristes por no si pues mira ahorita quienes serán las librerías así de gran pujanza obviamente está Gandhi si está el péndulo el péndulo si también tiene un gran calón está el sótano no lo sé yo creo que el sótano ya es un piso abajo porque yo siempre he pensado que no 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 es como una librería que nunca se ha decidido a dar el jalón de adeveras es decir no es una librería de catálogo pero tampoco es una librería de novedades no no es una librería con café pero pero si es una librería que tiene de vez en cuando cafés es decir es como una cosa ahí medio empezó con con el edificio que estaba ya se cayó por alguno de los temblores que han ocurrido pero estaba en avenida juárez y se bajaba por dos escaleras al sótano por eso se llamaba el sótano la ocurrencia del título fue así porque se les iluminó una gran idea estaba en el sótano la librería del sótano y yo recuerdo allá en mis verdaderas mocedades haberla recorrido bueno lo que pasa es que entonces yo tenía un ojo que todo me llamaba la atención y todo me parecía fascinante y no recuerdo cuántas mesas con libros encima exhibidos había pero era un laberinto más o menos amplio empezó así y la que ahora está ahí al lado de la Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo es una librería grandototota sí que tiene una cantidad de libros que yo creo que son el doble de los que cabrían colocados correctamente los anaqueles sí yo también estaría pensando eso pero es una librería que no se decide y aparte yo estoy peleando con ellos no me digas sí mira yo 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 no yo trato de no pelearme con ningún librero porque me parece que es más grave eso que pelear con el pagador o con el cocinero sí es decir con el dealer no te puedes pelear para que quede claro en mi caso el dealer es sagrado entonces trato de que todos los libreros sean puestos mismos pero por ejemplo en la única librería donde inexorablemente nos maltrataban a todos era el sótano la verdad es que llegó el momento en que yo decidí dejar de ir nosotros llegábamos llegaba la Pati llegaba Demián y conmigo llegábamos los tres y por supuesto Pati y yo íbamos juntos y Demián iba por su lado bueno un marcaje aquí el de seguridad de estar ahí supervisando supervisando pero pero vamos nada más porque no era pandemia pero en tiempos de pandemia sí le andas dando un macanazo en la cara y luego te acompañaba la caja pagabas junto al tipo de seguridad y cuando dejabas terminabas de pagar te lo volvías a encontrar en la puerta de salida y te exigía que abieras que le enseñaras tus libros que obsesión era muy muy a mí me parecía muy feo yo alguna vez terminé que la última vez que fui al soltano fue cuando me enojé con uno de ellos y me dice enséñeme esos libros y le digo sas pero enséñame las nalgas las nalgas son tuyas mis libros son míos sí tu lógica es impecable tú me enseñas algo tuyo yo te enseño algo mío oiga me está insultando no le digo el que me está insultando es usted me siguió todo el camino se quedó aseguró de que pagara y todavía viene de imbécil a revisar lo que ha venido revisando una obra que me dejó comprar yo no sé si tengas cara de sujeto patibulario yo creo que no no yo creo que no pero si tienes una cara de vicioso de libros que se puede pensar cualquier cosa sí bueno yo confieso que yo muchas veces he robado libros eso siempre lo he aceptado en público en gandiham no 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 ahí no 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 ahí no ni lo intenten es imposible le haremos un curso real de cosas importantes en la vida por ejemplo de la física pero pero tampoco había robado mucho en el sótano no 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 pero no si me estoy explicando o sea no lo que pasa es que sí sí tienes razón yo lo que he notado es que sí andan encima de uno todo el tiempo y eso es muy incómodo yo yo odio los almacenes en los que te acosan ahí están pegados a ver qué quieres qué quieres qué más le traigo y te quieren enseñar lo que no quieres ver y son muy molestos no pero fíjate que un modelo de librería bonita es el péndulo el péndulo también es bonito hay hay varios varias de las sucursales que tienen la gracia de contar con un árbol adentro cierto y eso le da una atmósfera muy muy bonita empezaron con eso en la en la del en la de Polanco en la de Polanco sí que debe haber sido un jardín de la casota esa que ocupan y dejaron los árboles ajá y entonces se ve un ambiente suave y en la nueva la de San Ángel a esa no ha entrado todavía asómate porque había no sé si es una palmera o un roble o es un árbol muy grueso debe tener como metro y medio de diámetro el tono y lo dejaron en el centro entonces atraviesa toda la librería que son varios pisos le hicieron su hoyo en el techo quién sabe qué le pusieron para que no se mete el agua cuando llueve sí alguna gracia de tener aquello está está padrísimo ahí atravesada por un arbolote pero arbolote en serio a mí fíjate que sabes hablando de esas a mí sabes cuál es la librería que se me hace la más bonita y no puedo con ella cuál o sea lo cual a mí me parece una una desgracia mayúscula a mí la librería más bonita de México se me hace la porrúa que está en Chapultepec ¿a poco esa te gusta? tú es que si tú entras por fuera no tiene mucha gracia ya sabes cristalotes y todo sí sí hacia el lago pero cuando entras a la librería la librería y el lago están integrados ahí logró el arquitecto por dentro esta maravilla de que no estás en la librería sino que estás en el lago parece ser entonces es muy bonita y todo es de teca etcétera el único problema es que esa librería aunque es muy bonita muy hermosa tiene todas las virtudes que quieras y mandes no tiene ningún libro que me interese lo que pasa es que fíjate que el público que va a Chapultepec que está compuesto de una extraña mezcla de gente que va a pasar el domingo con sus hijos y de turistas andale hace una clientela probable en la que tú no encajas por ningún ángulo no no entonces por ejemplo tú quieres ir a comprar un libro de Frida Kahlo cuando era niña y ya era revolucionaria y feminista ahí está Frida Kahlo para iluminar es decir está todo Frida Kahlo y 7000 cosas para escuincles para niños chiquitos entonces pues yo la verdad pues no no ya no leo álbumes sabes cuál tiene algunos espacios bonitos la la de el lugar de la mancha la que está en Prado Norte o Prado Sur no sé cuál es esa es una librería no la que queda del lado de 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 Polanco sino la que está del otro lado ahí por Prado Norte esa es una librería de espacios muy pequeños con unos anaqueles muy finos y lo único malo son los precios si no 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 hay uno o dos ejemplares de cada título y normalmente uno si y están de veras disparados hasta hasta el exquisitez hasta el exquisitez eso sí es un hecho pero es bonita ahora yo he de confesarte que había una que a mí me gustaba mucho y y que bueno pues se convirtió en otra cosa y perdió su gracia la librería la del museo de culturas populares ah ahí a venir a ir algo y era una librería muy pequeña te estoy hablando que tendrá 60 metros cuando muchos una librería chiquitita 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 pero durante muchos años fue una librería que tenía solo dos tipos de libros tenía libros dedicados a culturas populares indígenas etcétera 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 y libros que editaban las universidades de provincia no pues para ti eso son unas joyas porque claro era y el librero aparte era de prosapia no crees que era un librero el que atiende ahí no te voy a decir sus apellidos pero ahorita vas a colegir todo su su abuelo escribió un poema que decía la que quiera azul celeste que se acueste no me digas su papá don Efraín don Efraín es su abuelo su papá es Eduardo Lizalde Enrique Eduardo Eduardo el Tigre Lizalde es su papá su tío es David Huerta David Huerta y él es el que atendía la librería pues sí que tenía prosapia en sí tenía un hombre tiene toda la prosapia y aparte por supuesto era un hombre de libros es un hombre de libros entonces tenía ahí una librería pues un poco a contracorriente de todas las de los museos pero era una librería que no creo que haya vendido mucho yo creo que yo era su mejor cliente pongo digo pero con esta cosa de la fusión entre educal el fondo etcétera pues esa cualidad la perdió y se convirtió en una librería más del fondo pero no sé si me explico aquella aquella oferta que tenía era perfecta ahora hay otras donde no puedes comprar a ver como cual yo ya te mencioné una pero por los precios no 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 acá es por imposibilidad física a ver una que no puedas comprar por imposibilidad física ay pues no sé las que yo conozco si he podido entrar y me muevo con con cierta amplitud pues yo la más rara que conozco y donde he querido comprar pero no lo he logrado por razones físicas es la librería Elena Garro que está en Coyoacán en Fernández Real caramba pero porque es una librería muy bonita es hermosísima no no yo no dije que estuviera fea yo dije que era imposible comprar son cosas diferentes o sea puede haber una mujer muy guapa pero pues es imposible o puede haber el premio que siempre has anhelado que está muy guapo pero pues es imposible bueno pues este está igual pero mejor sucede que no hay nadie en la caja no sucede que los libreros son inaccesibles están altísimos y es verdad están altísimos entonces tú llegas a la librería y tú ves el librero y la escalera la escalera más alta da la mitad del librero la otra mitad del librero ya queda allá ahí por donde están las habichuelas de Juanito por allá están allá en el décimo piso tú dices bueno ¿cómo llego ahí? ¿qué tiene usted ahí? pues quién sabe porque también no tengo visión telescópica exacto y esa es una librería fíjate que tuvo muy mala suerte cuando iban a hacer y se compró la casa esta que es hermosísima sí la casa está muy bien y además está remodelada y ampliada y tiene un montón de salones yo he dado cursos ahí ándale pues originalmente la parte de atrás de la casa que eran las casas la casa de los sirvientes que tenía creo que ocho cuartos o diez cuartos nada más y tenía la caballeriza todavía esa parte de atrás ahí y Educal iba a poner una suerte como de de hostal ajá y tenía la casa una construcción de un lado que la tiraron que iba a ser como un auditorio grande grande no como donde tú y yo hemos dado cursos que son auditorios chicos iba a haber uno grande y el chiste era que este lugar sirviera para capacitar a libreros de todo el país uy pues el proyecto era muy bueno entonces llegaban los libreros se hospedaban allá atrás tomaban clase en estos salones y tú tenías ahí una cosa y la librería aparte iba a tener una vocación que ninguna ha logrado tener es decir iba a ser la librería que hace falta y que nadie ha puesto porque obviamente no es negocio pero esta como era una librería de gobierno pues no importaba que fuera negocio lo que importaba era el servicio digamos a la comunidad por decirlo de alguna manera iba a ser una una librería donde no hubiera ningún libro de ninguna editorial comercial donde no hubiera ningún libro de ninguna editorial independiente ah caramba que es que queda entonces las editoriales universitarias ah de todo el país el chiste era tener en esa librería grandototota a todas las universidades que publican por supuesto la que no publica pues no pero digamos las universidades estatales la de Jalapa es un emporio pues un emporio pero como los consigues esos libros eran eran inaccesibles entonces la idea era juntar todo este material ahí montarlo y vas a tener una librería universitaria ya de veras ya de veras habría sido por lo menos para ti el paraíso claro era mi nirvana yo decía el paraíso y está en la calle de Fernández Leal sí allá a la vueltecita junto a la Escuela Nacional de Música que también es una casona primorosa preciosa entonces el único problema es que desde que fue parida la librería tenía problemas es decir el primer problema era que la librería se pelearon los constructores con los vecinos y los vecinos pues tú sabes que ya cuando te enojas con ellos son de puño alzado y impidieron que se inaugurara la librería entonces durante mucho tiempo aquí a lo mejor te digo una mentira a medias pero es una mentira más bien de índole jurídica porque no recuerdo la figura exacta entonces no podían vender por el derecho de suelo que no tenía exactamente era una cosa así muy rara entonces tú te agarrabas los libros llegabas a la caja pagabas en la caja pero en realidad no vendías sino dabas algo así como una donación no ya ya funciona como Dios manda te lo digo estuve ahí la semana pasada y me compré un par de libros ahí sí ya está muy bien y luego de eso tuvo otro momento de mala fortuna porque se les ocurrió una idea que era tan extraña como la de los las editoriales universitarias nada más que no alcanzaba el fondo para llenarla dijeron que esa iba a ser una librería de género ah caramba hubo un tiempo en que esa librería pretendió ser solo una librería de estudios de género claro yo entiendo que la producción de estudios de género no es corta no además tiene un empuje actualmente pero altísimo altísimo pero cuando se inauguró la librería la librería era de más avanzada que los que estaban investigando género no sé si me explico si tenía más espacio para una producción que todavía no cubría no cubría todo eso hoy si se podría hacer sin ningún problema claro porque ya ya es una cosa muy avanzada pero en aquel momento pues no lo lograron juntar y dejaron la parte de arriba estos corredorcitos que dan como mesanín al alconcito que tiene arriba el negro esa zona se acabó siendo todo lo que era estudios de género y no lleno completo porque estaban también los de arte que ahí siguen pero es una librería hermosa que yo creo que es para ver pero nunca la podrás recorrer sobre todo enterarte de lo que tienen las alturas de lo que tienen a esas alturas porque no puedes llegar bueno hay una librería también que tiene una pared de tres pisos que es la de pero si se pueden alcanzar los libros aquí es la del péndulo de la Roma ah claro el péndulo a mí me tocó inaugurarla me invitaron ahí a decir unas palabras y tiene una un claro que desde ahí se domina poco antes de llegar al mero a la mera azotea está el foro del tejedor y ahorita te voy a dar un anuncio del foro del tejedor ah bueno está bien no importa eso es lo que técnicamente se conoce como patear al besebre pero usted patea yo no tengo conveniente hoy estamos a jueves el próximo martes doy en esa librería en el foro del tejedor que es un lugar donde normalmente toca rock mi cuate este Fernando Rivera Calderón exacto es un foro muy bonito voy a dar una conferencia para hablar de la otredad hay una conferencia que se llama mi mi problema son los otros así es que a las 7 de la noche los que quieran ir a la a la librería ahí voy a estar presencial y los que no quieran ir pueden también inscribirse y hay una hay una diferencia de precio que no recuerdo cuál pero no es no es gran cosa para que me puedan ver por zoom ándale o por streaming o no sé cuál sea el mecanismo que usen el mecanismo ya está oye y aquí estoy embalado en la zona de los comerciales órale a mí échate otro queda todavía más cerquita esto es el martes el lunes o sea dentro de unos pocos días reinicio mi taller de creación literaria en el péndulo y va a ser en línea sigo un poco flojo de trasladarme al aula real y la daré en la aula virtual entonces también están invitados los que quieran apuntarse en el péndulo recapitulamos porque si no se nos van a hacer buenos el lunes taller literario ya arranca y el martes la conferencia los problemas son los otros y fíjate que a lo mejor un día de estos deberíamos de platicar de este asunto porque está en muchos autores ajá porque el otro cuando realmente es otro o sea muy distinto de ti se vuelve un problema cuando el otro es más o menos afín que es nuestro caso tenemos un montón de cosas en común podemos ser espléndidos amigos pero esto va haciendo que uno solamente se reúna con las personas que le son simpáticas y al cabo de un rato termina uno rodeado literalmente de puros espejos y un día sale alguien ahí que es diferente y es mal visto y es repudiado y sin embargo forma parte de la diversidad entonces ¿cómo poder conciliarse con el otro? que normalmente es reprimido hostilizado excluido o para decirlo con una palabrota que emplean los derridianos despotrado hay que desotrarte para que puedas por fin y el que sea un gran desotrador el que sea un gran desotrador se verá un espléndido dictador exacto oye pero eso no se soluciona con lo que hacemos tú y yo pues es decir nos sentamos a platicar aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas pero fíjate una cosa curiosa nosotros no nos toleramos que eso es lo que normalmente se hace sí nosotros estamos un poco como plantearle Binaz abiertos en una actitud de hospitalidad a ver qué me dices a ver qué te digo claro pero normalmente lo que se hace es poner primero mis intereses mis deseos mis gustos y sobre todo me los tomo tan a pecho me los he metido tan en serio que creo que quien los incumple es un infractor entonces mi orientación sexual mis creencias religiosas mi postura política etcétera 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 van haciendo que uno no pueda convivir con los demás y en un mundo tan diverso como este hace falta entender algunas cosas que voy a platicar el miércoles no el martes no el martes por favor no te me confundas de día porque el martes el martes el martes el martes a las que horas a las 7 eso y el lunes un día antes ahí los espero en mi taller de creación literaria para que pues convivamos y hagamos mejor literatura algunos tips tengo para dar eso estaría bueno vayan yo soy yo 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 conozcan se pone bueno es muy divertido pero es muy serio aunque no lo crean en ese momento si se pone me pondré así no no ni ahí me pongo así no me queda se está yendo ahorita mi nuera mira beso a mi nuera que se está yendo para llevarse a mi nieto a su casa y a dormir pues que mandale beso también de mi parte le mandan beso Oscar también bueno pues te estaba diciendo que en esa librería del péndulo de la Roma si se consigue alcanzar los libros más remotos desde la planta en la en la escalera en el tercer piso sí pero cuando subes hay manera de alcanzarlos así es que ahí sí no hay problema no hay ese problema ahora el otro día vi una esa no no la conoces pero sí la conoces también el otro día fui a una que le dieron una chaineada que vaya que le hacía falta a la Jaime García Terrés la del aeropuerto no la de la UNAM la de la entrada de la UNAM la de la sí cierto esa librería de la UNAM pues era era muy bonita en 1952 cuando Miguel Alemán era un gran tipo y trabajaba de presidente digo ya después ya no fue gran tipo y tampoco trabajaba de presidente no sé cuál de las dos ocurrió primero pero hasta estatua dinamitada le tocó hay una hay una librería del fondo que se llama también Jaime García Terrés en el aeropuerto sí que es una cosa chiquita que está enfrente de la librería que uno siempre identifica ajá pues esta de acá de la UNAM pues era un galerón que había ido decayendo 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 y la la reinauraron para esto del día de San Jorge el día del libro y les quedó bien bonita y yo cuando la estaba viendo me gustó y todo y bueno ya sabes cómo son las librerías de la UNAM estaba tu servilleta perdón que me ponga por delante porque no había nadie más y los trabajadores de la UNAM los compañeros trabajadores de la UNAM y yo recorrí la librería muy a gusto en una soledad acostumbrada y de repente llego a la caja y me dice uno de los trabajadores pero ya la vio de adeveras y le digo cómo que de adeveras sí dice déjeme poner las luces porque de noche y tiene una gracia que a mí me encantó yo nunca lo había visto a lo mejor es que pues uno es medio una queta y nada más conoce las librerías de este lado del viaducto y del otro pues son más acá la prenden la librería y todos los estantes todos los libreros tienen una pared con UNAM pero el chiste es que nunca queda una letra bien puesta o sea la U nunca queda así siempre queda así así para todas las tres posiciones que tiene menos la correcta la U se da igual y entonces las entreveraron y queda como unos frisos muy extraños muy 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 bonitos y que los prenden los anaquiles bueno los frisitos estos con agujeros eran como como la parísa está todo bueno fíjate que me voy a sumar porque hace rato que no voy a Ciudad Universitaria y si recuerdo esa librería pero como lo que tú describes un galerón donde había muy pocos materiales y estaba muy desangelado abandonado todo si y les quedó bonito y tiene ya un área de presentaciones que eso pues ya se ha vuelto como una cosa no tiene cafetería lo cual bueno pues si 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 le hace falta pero la librería les quedó muy bonita con con este con con lo bonito es la luz es decir si tú llega y dile compañero universitario no esté gandalla y apachurre al switch y que ilumíneme la librería y ya te la iluminan y te queda verdaderamente preciosa 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 está bonita les quedó bonito y las que las otras no sé porque parece que y la UNAM les iba a meter mano que buena falta les hacen digo porque estaban algunas muy muy desangeladas si hay unas que están por ejemplo la librería que hay en Acatlán ajá es muy pequeña y pues no tiene mucha gracia ahí ahí fíjate que han han puesto en exhibición los libros que la propia facultad de estudios superiores de Acatlán y hay algunas otras cosas pero no tiene un fondo así como un catálogo amplio o al menos así estaba la última vez que me asomé hay que asomarlo y la próxima vez que vaya contigo Acatlán nos asomamos a ver si vamos a mirotear por ahí ándale ya ya estuvo pero esas son 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 lindas pero la mera verdad es que yo no tú compras siempre las mismas librerías o eres capaz de cambiar fíjate que me sucede como con los cigarros casi siempre compro las mismas a mí también y vamos los dos a un montón de ferias de libro ah claro y en las ferias de libro pues hay una infinidad de libros yo no soy un buen paseador de ferias de libro me empachan y termino saliendo prácticamente sin nada si por mí fuera fracasarían es decir tú no eres cliente de feria de libro mira yo creo que he comprado y he ido como 25 veces no te miento de las 30 y tantas que tiene la feria de Guadalajara la fil he ido un montón de veces y te juro que me he traído en todas las veces no más de 10 libros es nada no es nada si es es nada voy y vengo y y es que cuando me me atarugan me empachan me empachan esos stands que ponen gigantescos donde están las torres enormes de libros que casi casi salen expulsados de los de los entrepaños y se te avientan a la cara me me empiezan como a producir no sé qué efecto psicológico y y me cierro y prefiero ir al piso yo fíjate que si soy buen comprador de ferias ahí sí pero te voy a contar mi mi intimidad en las ferias del libro mucha gente va a ver los stands de las editoriales perdón que diga algo así tan raro porque pareciera que ese es el chiste y y yo nunca voy esos me los brinco si acaso me detengo es porque pues conoces al vendedor o cosas por el estilo que eso es común pero yo voy a los stands de las ferias del libro por ejemplo cuando vas a León a mí me interesa ver la universidad de Guanajuato el gobierno de Guanajuato el ayuntamiento de León que tienen un programa editorial interesante y me traigo esos libros y si voy a Monterrey me traigo los de los de la universidad de Nuevo León de Nuevo León entonces para mí esta librería maravillosa es por eso yo incluso una de las razones para ir a una feria de libro fuera de la ciudad es esa ah pues es que ahí justamente tu tu afición a cierto tipo de de obras te las hace atractivas mira yo compro además compro libros de editoriales muy precisas por ejemplo de crítica de la colección Dracontos de ciencia o de Tusquets la colección de metatemas o de literatura me gusta Anagrama y esos los encuentro donde donde voy y cuando llego a ir a alguna de las distribuidoras que que ofrece un libro de crítica que no ha llegado acá a la a la caperucha me lo compro pero normalmente cuando yo veo veo lo mismo que acá pero en bolas y con un montón de pingüinos que son niños uniformados que pasan por ahí y andan con su regleta y cosas de estas y y veo de pronto venir la comitiva rodeando al premio Nobel y abriendo su paso como un acorazado entre la gente y luego los flashazos todo eso me me aturde me me ciega y procuro escaparme cuanto antes a mí si me gusta pero nada más por la producción que si no puedo comprar yo nunca he entrado por ejemplo al stand de océano o de planeta o de anagrama en las en las ferias pues eso lo compro acá pues sí sí eso no me interesa pero las producciones nativas nativas sí porque luego tienen cosas verdaderamente maravillosas que no hubieras imaginado que existen por ejemplo había una feria que organizaba la la fundidora de 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 Monclova que no me acuerdo cuál es al Zornos de México una de estas fundidoras hacía una feria de libro en Monclova y yo la vez que me me invitaron ahí sí dudé porque yo iba a decir bueno pues ahí en Monclova sí estaba medio canijo ¿no? pues llegué y era en el museo Pape era un Pape es el apellido de el no sé qué de la fundidora que era muy buena gente algo así pues o sea no 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 me acuerdo bien y lo primero que encontré entré estaba ahí el stand del gobierno del estado de Coahuila y tenían un libro precioso de la historia del Zarape ese libro yo lo tengo y no lo he visto en ningún lado no no pues es que si son mira a mí me pasa y seguramente a ti también de los libros que yo conservo de los viajes que hago a dar pláticas a casas de cultura en cualquier lado me dan un lote de libros de los producidos por la respectiva universidad o gobierno local y de esos tengo la flor y la fauna de un montón de lugares que no te imaginas y son libros extraordinarios porque contienen cosas raricisísimas claro es decir tú ahí tienes a los escritorios cuchitecos que nadie ha leído más que tú y los de Cuchitán que tienen ahí su editorial pues sí eso sí me llama la atención pero te juro que en las ferias no puedo no sé si esto que estoy diciendo me va a condenar para que ni me inviten no 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 yo lo entiendo porque a mí me pasaría lo mismo si no fuera por la producción local ah pues entonces no me siento tan mal no 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 te sientes tan mal y solo voy a dos ferias gustoso así de recorrerlas de Cabo Arrabo que es la de la UNAM porque ya ves que la UNAM pues son como cada instituto tiene sus públicos cada facultad etcétera entonces son un chorro entonces ir a esa es poder ver todo lo que nunca vas a ver junto porque la de minería te encanta entre otras y a mí me gusta mucho minería que es una librería cercana perdón una feria muy cercana muy grata donde tú y yo hemos violado la ley y hay pruebas fumando ahí dentro así estamos fumando en un salón ahí abrimos una de esas ventanas con riesgo de caernos al precipicio exacto al precipicio y ahí estábamos fumando eso fue un un verdadero verdadero gusto ya ves como si se puede platicar de librerías si se puede platicar de librerías caramba oye y no hemos platicado de unas librerías importantísimas las librerías de viejo yo yo me nutrí y aparte fui orientado y y mis primeros guías en estos avatares fueron los libreros que tenían sus locales en avenida hidalgo ándale y daban hasta donceles sí era era muy grato pasearse por ahí y la gente los que las atendían eran unos viejos que sabían lo que vendían sí y platicaba uno con ellos y tenían la buena voluntad de hablar con un mozalbete como yo era y y y dar tips y dar ideas y orientar que fíjate que era una función maravillosa de los libreros sí ellos eran los guías sí no era simplemente un acomodador de libros en orden alfabético no 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 era era gente que que leía lo que vendía y entonces te veían y en un diagnóstico instantáneo sabían lo que te podría interesar y te y te lo sugerían a mí me 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 ayudaron mucho pues de mozalbete a mí fíjate que yo me volví aficionado a las librerías de viejo de adeveras ya más grande ya ya más grande te estoy hablando pues cuando yo tendría más de 30 casi llegando a 40 ajá es decir cuando empezamos a ser cuates ajá yo ahí les ahí les descubrí la librería de viejo pero la descubrí con un uso también un poco raro yo yo tenía muchos problemas para resolver que no podía resolverlo en una librería convencional por ejemplo en la librería convencional no había un libro de peinados en el siglo 19 y como tenías que lavarte la cabeza y en las de viejo es posible que si los haya y además el dueño sepa dónde demonios está exactamente entonces lo mismo era eso que un manual para bailar el rigodón o cosas por el estilo este tipo de libros yo todos los empecé a conseguir ahí y a la ficha no me arrepiento de ninguno que haya comprado ahí me han sido unos compañeros pero verdaderamente fieles y ahí los descubrí ahora pues es que fíjate que las librerías de viejo a diferencia de las librerías convencionales que normalmente parecen ya este expendios de periódicos porque nada más hay pura novedad pura novedad que además dura un ratito eh yo no sé si cada quien se diría cada 30 desalojan las cosas para meter las nuevas producciones cuando uno busca un libro de un autor que ya no es su obra principal o la más famosa o la la reciente no queda no queda más remedio que ir a las librerías de viejo sí ahora y sabes que es lo bonito yo en librerías de viejo ahí hice una de las colecciones que tengo ahí en la biblioteca que más me me siento orgulloso de ello y nunca le enseño cuál es su colección así entrañable para mujeres católicas ándale qué cosa entonces hay uno que se llama cómo sufrir mejor el arte de ser una casada fiel qué hacer si mi marido me engaña todos estos textos porfirianos irlos juntando hay uno maravilloso sobre el onanismo y cómo provoca males en la vista y en las manos y en la casiego una serie de libros manuales de buenas costumbres no el de carreño sino los otros es decir un manual para las niñas que no enseñen la que deben de enseñar la correspondencia que les den sus novios y argumentar por qué lo tienen que hacer y llenar noventa páginas de esto qué barbaridad lo que pasa es que si tu gusto por recrearte el pasado como vivían pues ahí lo lo encuentro satisfecho claro que y son ahí encontré también uno que solo con dar el apellido del autor las mujeres ya de cierta edad entenderían de qué hablamos pero las que son jóvenes no van es una bola rápida por ejemplo en una de esas librerías encontré el primer y único libro que escribió un señor que se llamaba Rimmel para dar cuenta de cómo se fabricaban todos sus productos en 1850 qué barbaridad entonces ahí viene pues cómo se hacía el enchinador de pestañas las chapitas y eran todas estas cosas maravillosas a mí las librerías de viejo me gustan me gustan el único problema es que son más caras que las de nuevo sí por supuesto lo que sucede es que como son de verdad para coleccionistas o para gente que tiene unas unas parafilias muy extrañas como las tuyas sí de leer a las señoras como sufrir mejor sí se vuelve se vuelve en el caso sabes que también hay hay una librería que ahora se me hace que es la librería mundial por lo menos porque desplaza una cantidad infinita de libros que son las librerías virtuales los catálogos de Amazon o los catálogos de alguna de estas distribuidoras que tienen un interés curioso porque libros extraños que no encuentras ni en librerías de viejo ni de nuevo ni de ningún lado ahí están ahí están ese sí es un catálogo prácticamente exhaustivo fíjate a mí te voy a contar una que me tocó ver en uno de esos catálogos exhaustivos ya ves que Demián mi hijo es súper lector de poetas de vanguardia ajá bueno él quería tener en alemán todos los las obras que se presentaron en el cabaret Voltaire en primera edición ándale él salió igual de perdido que el papá ese no va a llegar a rico ni a balazos se lo van a estar en papeles todo igual que yo entonces en Amazon le hicieron el libro a caramba se lo armaron consiguieron de una y otra cosa para hacerle la antología esta la antología de facsímiles de las invitaciones de los programas digamos un dossier del café Voltaire mira déjame enseñarte una cosa que durante un tiempo fue un verdadero acopio maravilloso que seguramente conoces pero déjame enseñártelo para presumirte a ver si te da envidia siquiera uno de mis libros a ver a ver noten que se está yendo ahorita a quien sabe donde se metió a casa del vecino el vecino acaba de ser asesinado por Oscar rápidamente al más puro estilo Flores Muñoz tres manchetas en la cabeza y llega a ver a la pantalla y a lo mejor este le da a lo mejor lo tienes y entonces de nada fue de nada valió tomarme la molestia mira no lo tengo dadá documentos de Ida Rodríguez Prampolini este librote lo publicó la UNAM hace mil años y aquí vienen además de de todos los dadaístas los documentos y y viene todo mano vienen fotos déjame enseñarte unas fotos de las porque ya es que hacían no lo tienes mira esto entonces dile a Demian que yo tengo una cosa que ni Amazon le pasó exacto mira por ejemplo aquí viene todo el estudio de cómo fue evolucionando el arte el arte de los carteles de los posters los diseños de las letras mira aquí hay un cartel dadaísta que bonito está porque esto ahora estamos muy acostumbrados a ver todas las paredes embarradas de carteles pero en su momento pero mira si lo pones otra vez la gente que lo vea se va a dar cuenta que se parece mucho no el anterior el anterior ahorita se va a perder porque ese si te das cuenta Oscar ese cartel podría ser cualquier lugar de la condesa su pared si exactamente eso quiere decir que están 100 años atrasados de moda los hipster si exactamente bueno pues esta señora Ida Rodríguez Frampolini era una investigadora formidable mira esta es una pieza de Marcel Duchamp que se llama el título para que veas es hermosa esta cosa se llama secador de botellas olvídate del urinario y cosas de esas no 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 este está este es mucho más y ese si es casi abstracto pues así es que los de Amazon le armaron a Demian un compendio de todo el cabaret Voltaire es decir el grado de sofisticación que podemos llegar con la red funciona incluso hay algo que yo he estado viendo que es la pegar a una librería el link para que tú tengas impresión bajo demanda si eso eso va a terminar con la con las ediciones a nivel Gutenberg exacto fíjate que a mí me pasó y esto yo lo he hecho varias veces a mí los libros que publica el colegio de San Luis Potosí me encantan porque son grandes libros de historia el único problema es que o me espero a minería o me espero a ir a San Luis Potosí no hay no hay más que de esas dos otras y con pandemia pues no hay minería y pues ir a San Luis Potosí pues tampoco tiene sentido porque con la pandemia está cerrado el colegio de San Luis entonces ¿cómo los consigues? porque ellos seguían produciendo esa es la paradoja ellos producen pero tú no los puedes comprar porque o ir allá o ir acá bueno pues te metes yo los encontré ahí en Gandhi te metes en Gandhi pides el colegio de San Luis y están todos y encontré por ejemplo el del arte de insultar en el siglo XIX uno sobre los crímenes que se anunciaban en hojas volante en fin todas estas cosas que son fundamentales para mi existencia que han de haber vendido como tres ejemplares digo son trabajos pues especializados para temas muy concretos así muy concretos sí 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 entonces los pides lo imprimen en San Luis y de alguna manera te llegan o no sé si lo impriman en Hong Kong o en Alco donde sea pues y a ti te llega por correo empacado por ganso es decir cómo fue todo el movimiento no tengo la más peregrina idea pero puedes tener ahí absolutamente todo lo que quieras pues mira que se ha dado de sí el tema de las librerías o esta modalidad nueva de cómo agenciarse de libros que ni existen ándale gracias a estas distribuidoras tan raras y fíjate que está pasando una cosa muy extraña porque Amazon no solamente publica las cosas que que publican las editoriales sino que también publica los libros de autor exacto entonces hay un montón de sujetos que no pasan por el comité editorial de ningún editorial y sin embargo ofrecen su producto igual que cualquiera claro ahora yo he de confesarte a eso si les desconfío no yo también pero vamos es es una ventana que finalmente muestra el salón de la fama y el salón de los rechazados y el salón de los que ni siquiera tuviera un salón claro o el salón que tú quieres que te armen es es la democracia o mejor metamos un concepto peor la pantocracia sí es la pantocracia ya de todo lo que quieras todo todo lo que quieras está ahí y ese es el yo creo que las librerías están tendiendo a vincularse con todas estas cosas y al final no creo que desaparezca en la librería física por supuesto porque si no ¿a dónde vas a pasear? ¿a dónde vas vas a husmear? pues mira ahorita que estamos hablando de los dadaístas acuérdate del deporte que ellos proponían hacer turismo en tu cuarto exacto no pero yo creo que con la librería física como la conocemos va a acabar por pasar algo parecido a lo que sucedió con las tiendas de ropa la 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 tienda física de ropa no necesariamente sirve para vender es un muestrario para solicitarlo por la línea luego exactamente o sea tú vas a la tienda te pruebas todo y luego ya lo pides desde tu casa la la tienda física es el lugar donde tú pides algo y como tienes una tienda cerca de esa marca lo vas a recoger ahí híjole yo yo ahí soy un poco menos optimista que tú yo creo que sí hay una tendencia a la desaparición de muchísimas cosas sé que se acentuó con la pandemia nos acostumbramos a a ya no ir sino a pedir por teléfono por internet por algún medio y y esto le esto que hubiera tardado muchísimo años se aceleró se aceleró y entonces ¿qué puede ser? una de las consecuencias de la pandemia yo creo que va a ser que muchas cosas que antes necesitaban un espacio físico por ejemplo los supermercados iba iba uno a pasear por ahí y comprarse las cosas pues ahora te pasas por un listado de productos les picas le pones la cantidad que quieres y te los mandan no a tu gusto pues ahí vuelvo a recordar a Mauricio Achar Mauricio se enfurecía cuando alguien que no fuera él compraba la fruta para su casa porque decía que a él le gustaba ir y apachurrar los melones y apachurrar los mangos y escoger los que él quería claro yo no quiero los que escoges de otros ahora te los empaquetan te los mandan y te aguantas con lo que llegó entonces pero lo mismo pasa con la ropa por eso la ropa la tienda cambia yo sospecho que con el libro va a pasar es más aquí nos vemos en 25 años ponle más lejos para que no no fallemos a la cita dentro de 75 años aquí estamos y vemos qué pasó y vemos qué pasó y ya decimos no mira nos equivocamos se acabó el libro le atinaste o ya no hay planeta o ya eso es lo más probable es lo más probable pero ya estamos emplazados para dentro a la misma hora o más temprano a la misma hora pero de acuerdo con un reloj de celsius que parece que son los más exactos para que si vamos a tardarnos tanto en encontrarnos dentro de 75 años por lo menos sea puntual y yo también ok a las 8 de la noche con reloj de celsius en mano el jueves correspondiente el jueves correspondiente ya está cerrado y por lo pronto nos vemos la próxima semana si ya son las 10 ya nos ganamos la cena gacho gachísimo no les va a usted a una cantidad de plusvalía que si no ya que ya estuvo bueno pues estuvo bueno vamos a dormir te mando un abrazo gigantesco yo te mando uno más grande buen viaje de retorno acá a esta capital de la mañana salgo para allá y allá con cuidado y y acá acá estamos respirando el aire todos los que nos quedamos para tenértelo un poquito más purificado órale pues llego ahí a darle tres jalones y si no está tan bien bueno pues ya ni modo que nos quedamos todo ¡Gracias!